Hacer una crítica ponzoñosa y cizañera, ponzoñosa y cizañera de House of the Dragon, que la verdad fue decepcionante, por decirlo menos, este primer capítulo de la nueva saga, o mejor dicho, de la precuela de la obra de R.R. Martin, Game of Thrones. La gran cuestión es que cuando uno tiene una serie de tanta excelencia como Game of Thrones, por lo menos las primeras temporadas, bueno, todas las temporadas exceptuando la última, todas las temporadas exceptuando la última, está sin serios problemas, ¿no?, porque la gente espera la misma calidad, la misma versatilidad histriónica de los actores de la serie original, y en realidad House of the Dragon estuvo terrible, el casting estuvo funesto, funesto, funesto. Inclusive el hermano del rey, que no me acuerdo cómo se llama el actor, ya les digo cómo se llama el actor, D. Krohn, Felipe. Ok, Matt Smith. Matt Smith es uno de los actores más reconocidos y respetados de Gran Bretaña, en televisión por lo menos. Vamos a verificar, vamos a verificar, Matt Smith, porque la verdad, oh sí, Matt Smith, este actor, Matt Smith, vamos a comenzar a compartir pantalla. Este actor, Matt Smith, que es uno de los mejores actores de Gran Bretaña, inclusive él fue Doctor Who en una temporada, él fue Doctor Who en una temporada, y la verdad, yo no lo conocí por esa serie, porque yo no soy fanático de Doctor Who, no me atrae, tengo un amigo que es este, friki, que él sí, adora, idolatra a Doctor Who, pero yo no, yo tengo un poquito de gustos más exigentes. Pero sí lo vi en la serie The Crown, que narra la historia de la reina Isabel de Inglaterra, y él hace el papel del príncipe Philip, quien era, por cierto, primo segundo de Isabel de Inglaterra. Bueno, ustedes saben cómo son los de la realeza, son medio especiales, por decirlo, por decirlo de algún modo, ¿no? Pero bueno, el tipo, Matt Smith es un gran actor, es muy buen actor, y en The Crown se comió la actuación, se la comió. Lo veo en esta nueva serie de House of the Dragon, y es sinceramente decepcionante, decepcionante. Pero bien, ok, digamos, digamos. Qué bueno, una actora, mientras entre en calor. Chévere, ah, perdón. Están viendo ustedes una de mis partituras. Eso, ahí. Pero desafortunadamente, House of the Dragon tiene un estándar muy alto que cumplir. Un estándar muy alto que cumplir. Tiene una vara a la cual responder, y no lo hizo. Absolutamente no lo hizo. El casting de House of the Dragon estuvo pésimo. La dirección estuvo pésima. Especialmente, hablemos sobre el casting. Hablemos sobre la nueva protagonista, que de hecho no me acuerdo cómo se llama. Vamos a buscarlo, House of the Dragon cast. Millie Alcock. Esta señorita, ¿cómo habrá conseguido el papel? Bueno, probablemente sabemos cómo consiguió el papel, ¿no? Porque, o sea, vimos todo el juicio de Amber Heard y Johnny Depp, y sabemos cómo se maneja ese mundo, ¿no? Sabemos cómo se maneja ese mundo. Esta señorita, la señorita, oh, se me fue el nombre. Es tan intrascendente que se me fue el nombre de ella. Millie Alcock. Millie Alcock. Tiene para todo el capítulo una sola expresión. Mirada arriba, mirada abajo, mirada a un lado, pequeña sonrisa. Pero eso no es actuar. En absoluto, eso no es actuar. No es actuar. No es actuar. Y vamos a hacer una pequeña revisión. Una pequeña revisión de sus escenas. Pero antes, vamos a confirmar de que estemos en vivo. Porque como tengo una imagen de la serie puesta en la pantalla, no vaya a ser que vayamos a estar bloqueados y yo aquí hablando como soquete. Bueno, todo el mundo habla como soquete y no se esté transmitiendo nada. Sí, 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 aquí estamos. Estamos en vivo. Estamos en vivo todavía. Ahora, si ustedes se fijan, vamos a comparar varias escenas del primer capítulo de House of the Dragon. Estoy acomodando un poquito por si alguien me manda un mensaje, poderle contestar directamente. Entonces, tenemos esta primera escena. Veamos, mirada abajo, nada más. Totalmente inexpresiva, parece niña dentro del espectro. Una sonrisita, pero de ahí nada más. Nada más. Vamos a otra escena. La niña, la niña sorbiendo copas y escuchando la conversación, la misma, exactamente la misma expresión. La misma expresión, sumamente decepcionante. El tío la está acosando, la está presionando y ella tiene la misma expresión, la misma expresión. Están en un torneo y ella está preguntando por la salud de su madre o dónde está su madre. Y ahí está, exactamente la misma expresión. Pero vean ustedes, ¿cómo podemos nosotros decir que esto es actuación? Para nada, para nada. De hecho, la chica, aparte de que no es actriz, o en el mejor de los casos, seamos indulgentes, es mala actriz. Muy mala actriz, muy mala actriz. Es fea, es muy fea. Y esta cuestión es el negocio de la belleza y el talento. No podemos comparar, no podemos comparar a nuestra querida y amada Kaleshi. ¡Uh, la, la! Pero miren, miren esas facciones. Miren ese carisma. ¡Uh, la, la! Esa niña puede hacerme dracaris cuando le dé la gana. Compárenlo con esto. ¡Oh, por Dios! ¡Por Dios! No, 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 no. Ok. Antes, la versión buena, original. La versión pirata. ¡Guácala! Antes. Ahora. Antes. Ahora. Y a mí que me vengan a decir, no, pero es que la gente vieja como tú siempre piensa que lo de, lo que vino antes fue mejor. En este caso sí, pues. En este caso sí fue mejor. Entonces, vamos a seguir viendo la, la interpretación, el performance. El performance de esta niña. Ok, ok. Ok, ahí va la niña. Esto ya lo vimos. Sin expresiones, sin expresiones. Una pequeña sonrisa. De ahí no pasa. De una pequeña sonrisa o un movimiento de ojos, la niña no pasa. Aquí debería estar ella preocupada, pero en realidad no. Está comiendo salchichas con papas. O sea, whatever, whatever. Ninguna expresión. Ninguna expresión. De hecho, los actores centrales, el actor que hace el papel del rey y el actor que hace el papel de la mano del rey, estuvieron decentes. Decentes. Y fíjense ustedes como él, la mano del rey, que es el cizañoso, es el malvado de esta saga, está pendiente de la conversación de la princesa, la supuesta princesa y el comandante de la guardia real. Ok, entonces, él sí está en papel, el rey perdido en su lado. Aquí está la niña, una sonrisita, de ahí no pasa. Le tira la diadema para demostrar sus favores al guapetón, una sonrisita, pero nada más. Si ustedes la ven, es como si la niña, no sé, estuviera dentro del espectro del Asperger o algo, porque en realidad no se le siente emociones. Ok, en esta escena, ella está de luto porque, bueno, alerta de spoiler, ¿no? Alerta de spoiler, porque ha tenido una pérdida, una pérdida muy grande. La misma, el mismo rictus, sin ninguna, sin ningún dolor, es la misma expresión que ha tenido en todas las escenas. Carabajo, mirada, pero la verdad, nada, nada de nada de nada, ningún feeling, tiene el carisma de una sandía. Y el mismo talento actoral, el talento actoral de una sandía. Y bueno, ahí tenemos a la niña y tenemos al tío. Ok, sigue sin actuar, escupiendo las líneas, mirada a un lado, el rey sí se ve conmovido. Y aquí la niña lo espera, lo puja, ella está pujando la palabra, está pujando la palabra. Mira al rey, todo en silencio, Dracarys, Dracarys. Ah, sin ninguna emoción, sin ningún feeling, se supone que ella en esta escena tiene una pérdida y un dolor inmenso que no se siente en ninguna parte. ¿Qué podemos decir de este primer capítulo? ¿Qué podemos decir de este primer capítulo de House of Dragons? Los diálogos pomposos. Quisieron hacer que los diálogos fueran soberbios, pero perdieron el rumbo y terminaron siendo diálogos pomposos, muy pomposos. Los que vieron el capítulo deben haberlo sentido. Ahora bien, ahora bien, no hubo desarrollo, no hubo motivación, no se sintió nada de cada personaje. Nada, 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 no, no se sintió, el único que se sabe que son los malvados de la serie, y eso porque son cliché, son cliché, es la mano del rey y el hermano del rey, que de hecho es un cliché, es un cliché. Ahora, si nosotros recordamos, si nosotros recordamos el primer capítulo, el primer capítulo de Game of Thrones, uy por Dios, eso sí fue arte, arte de verdad. Ok, veamos, la, 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 el ataque inesperado a un grupo de jinetes, wow, y encontraron varios cuerpos de, varios cuerpos, no puedo decir la palabra, pero encontraron partecitas de cuerpos, la, 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 sigamos adelante, y parte fundamental, parte fundamental de Game of Thrones, del primer capítulo, fue lo innovador que fue su intro, la música de su intro, te embrujaba, te embrujó, la, la temática, el movimiento mecánico de, 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 de este set, fue increíble. Y el tema musical, bueno, ni que, ni que lo digo, yo, 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 a eso me especializo, pues, en eso, a eso me dedico, en eso me especializo, en componer música para series y para cortometrajes. Y en realidad, en realidad, en realidad, la música te engancha, cosa que no tuvo el primer capítulo de House of the Dragon. Bueno, aquí podemos ver cómo atrapan al cuervo. Ustedes ya conocen la historia. Mientras lo atrapan, vemos cómo desarrollan en pocos minutos, en pocos minutos, la vida. ¿Y quiénes son los Stark? La familia protagonista, una de las familias protagonistas de la serie de Game of Thrones. Y encontramos el papel del primer héroe que tiene Game of Thrones, que es Nedar Stark. Vemos que son una familia muy unida. Vemos al hijo mayor, al hijo intermedio, a la hija rebelde, que es Arya Stark, que no quiere ocupar su lugar. Al hijo adoptado y al hijo de por fuera. El hijo de por fuera, la otra familia. Y tenemos un primer vistazo de nuestro héroe, Jon Snow. Hombre, y en la primera temporada de Game of Thrones, debemos recordar que todos son buenos actores, muy buenos actores. Y la gran mayoría de ellos, los que se requiere que sean guapos, son inmensamente guapos y hermosas. Ah, esto tenemos nosotros en el primer capítulo de Ned Stark, de Game of Thrones. Cuando Ned Stark ajusticia al cuervo que corrió de su puesto, y dice una de sus famosas escenas, de sus famosas frases. El hombre que hace las leyes, debe empuñar la espada, para hacer valer las leyes. El dolor de Ned Stark al ajusticiar a este pobre muchacho, que lo único que hizo fue correr, pero él sabe muy bien que no puede mostrar debilidad. Vemos como Bronn es obligado a ver la ejecución, porque él es un lord y tiene que saber a qué se dedica. Vemos a su hermano mayor, Jon Snow, diciéndole que no aparte la mirada. ¿Ustedes recuerdan del primer capítulo de House of Dragons, recuerdan alguna escena así, que de verdad los haya impactado? Yo no, yo no. Aquí tenemos en el mismo primer capítulo, cómo encuentran a los lobos que van a ser protagonistas también de la serie. Y estamos hablando de una serie que fue hecha hace 10 años atrás, 10 años atrás. Donde en aquellos tiempos todavía la limitante del CGI, de lo costoso que era, obligaba a las series a tener buen guión y buenas actuaciones. Yo pienso firmemente que House of Dragons tuvo su gran falla al depender tanto del CGI, porque sí que dependieron del CGI. Fue absurdo, fue uff. Entonces, la gran diferencia entre House of Dragons y Game of Thrones es que en Game of Thrones no podían utilizar tanto CGI y respaldaron toda la serie a partir de actuaciones y calidad de diálogos y de guión. En House of Dragons es de verdad deplorable, y peor aún, que tengan un CGI y un green screen peor de lo que tenía el primer capítulo de Game of Thrones hace 10 años. Y nos vemos la muerte de la antigua mano del rey y conocemos, oh sí, miren esto, al matar reyes y a su hermana. Inmediatamente, uno siente, sin conocer, sin conocer la relación que ellos tienen, uno siente que hay algo entre estos dos hermanos. Tienen como un secreto, en estos primeros minutos del primer capítulo no puedes sentir cuál era su secreto, pero ya sientes que había un secreto. Bla, 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 Ned Stark. Ah, y nos damos cuenta de que Ned Stark, para su tiempo, era un hombre muy progresista, pues, porque él confiaba mucho de la opinión de su esposa, Lady Stark. Lo cual, que cualquier hombre razonable e inteligente sabe muy bien que el mejor consejero que uno tiene es su esposa. Lady Stark. En mi caso, mi esposa se llama Elizabeth. Este, bla, 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 vemos que se están preparando para la llegada del rey, porque el rey va a llegar a hablar con Ned Stark. Seguimos adelante, llega el rey. ¡Ulala! ¡Ulala! Sansa Stark. ¡Qué belleza! Y buena actriz la niña, buena actriz la niña. No puedo decir, no puedo decir nada. Habían grandes actuaciones, y aunque eran niños muy jóvenes, tenían un gran potencial. Por ende, la juventud de la nueva, de la Millie Clark, no tiene disculpas. O sea, el hecho de que sea joven no indica de que sea una actriz mediocre. Seguimos adelante y encontramos a otro de los grandes protagonistas, que es Robert Baratheon. Robert Baratheon, rey de los Siete Reinos. Y nosotros para este lado, en este punto, ya sabemos que Ned Stark es el héroe, su familia es una familia de héroes, y todas las demás familias, son su contraparte, son su contraparte. Y no van ni 26 minutos del capítulo. Ta-ta-ta, ta-ta-ta, vemos como llegan, reconocen. Ah, esta parte, cuando Robert Baratheon baja a la tumba de su otrora novia, hermana de Ned Stark, a rendirle tributo y a estar de duelo, porque fue el gran amor de su vida y él nunca la superó. Y fíjense aquí, aquí hay una gran conversación entre estos dos personajes. El rey diciéndole a su lord que ellos deberían haber sido familia. Que ellos deberían haber sido familia y que es una lástima. O sea, se siente que el rey no está conforme con la familia que tiene ahorita. Ok, el desarrollo temático, dramático de la historia. Las actuaciones soberbias. ¡Ja, ja, ja! Y aquí tenemos a Lord Tyron Lannister. Veanlo ustedes aquí en todo su esplendor. En lo que originalmente fue. Pero no obstante de que se ve aquí que él es un enano, un lord, un niño malcriado, libidinoso, a través de sus diálogos sabemos que también que es un hombre muy inteligente. Muy inteligente y menospreciado por su discapacidad. Vamos a correr un poquito. No puedo mostrar toda esa escena porque me van a cancelar el canal. Tenemos a Robert Baratheon y aquí viene, aquí entra ella. Oh, sí, ella. Si ven. Oh, la, la. Uh, la, la. La Kalechi. ¡Ay, Dios! La belleza, la personalidad, el carisma de una actriz. Eso es parte fundamental de un casting. Saber escoger los actores. Fíjense ustedes, nosotros aquí podemos ver la tristeza de ella. Ella es una princesa subyugada bajo el brazo cruel de su hermano. Mírale la maldad y la crapulencia. Excelentes actuaciones. Y muy guapo, muy guapo el chico, muy guapo. La resignación que tiene ella cuando le enseña su vestido de bodas. Ah, oh, oh, no, 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 esto es increíble. Si ustedes se fijan, cuando él la va a desvestir, miren la tristeza, como ella deja fluir. Un poco de tristeza y de resignación, porque sabe que ese es su deber. Oh, sí. No puedo mostrar lo demás porque me cancelan el canal, pero la niña es un deleite. Oh, la Kalechi. Vean ustedes lo bien estructurado que está la escena. Ellos son una sociedad totalmente autoritaria, ¿no? Y los hombres al frente y la mujer atrás. Lo cual es típico de una época medieval. La serie transcurre en una pseudo época medieval. ¿No? Entonces, oh, oh, fíjense, todo esto ha transcurrido en el primer capítulo. Solo en el primer capítulo. Maravilloso, maravilloso. Tenemos la llegada del gran Cal Drogo. Que yo, o sea, yo pienso que la muerte de ese personaje fue un desperdicio. RR Martin le pudo sacar mucho más. Mucho más. Quiero que noten las actuaciones de, uf. Ya hizo Momoa en esta serie. No estaba tan fibroso como en Aquaman, pero estaba pesado. Corpulento, como debe ser un guerrero, ¿no? Y tenemos una gran actuación de la Kalechi. Mírenle la cara de miedo al mismo tiempo de resignación. Y la cara de conveniencia. De conveniencia de, mmm, de, bueno, si ustedes me entienden, mmm, que tiene el hermano de ella. Ella se acerca al que iba a ser su marido y él la domina. El hermano la domina. Haciéndole entender de que, aunque ella se case, seguirá sus servicios. Gran historia, grandes actuaciones. Jason Momoa estuvo muy bien. La cara de terror que tiene la niña ante, ante ese salvaje que era el, 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 caldrogo. Y bueno, seguimos. Ja, 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 ja. Esta es una de las escenas que se repetí, se repitió en toda la serie. La conversación en los, en los, en los, en los parques, en los jardines, ¿no? Donde se, 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 se complotaba. Se complotaba. Y bueno. Recuerdo yo que, eh, esta, esta, este tipo de escenas, inclusive South Park, hizo un capítulo especial de, 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 de esta escena. De estas escenas de complot en el parque. Ok, seguimos, seguimos. Complot, complot. Mira usted, mira, mira la, la cara de ella, perdida, adolorida, a merced de los hombres crueles y malvados. Bla, 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 bla. La niña es muy buena actriz. Uh, la, la, eh, 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 Sansa Stark. Belleza, belleza. La, eh, la bacanal del, 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 del rey Baratheon, bla, bla, bla. El drama, aquí se desarrolla el drama de Jon Snow. De Jon Snow. El hijo que no debería existir en la familia Stark. Pero existe. Y hay, y se lo tienen que aguantar. Y aunque él sabe que él nunca podrá ser un Stark, eh, él quiere luchar por su lugar en la vida, siendo un cuervo, siendo un cuervo en la guardia nocturna. Se encuentra con su tío, se abraza con él, porque tiene la esperanza de que su tío se lo lleve a la muralla, donde él quiere labrar su destino. Y tenemos el encuentro y el primer gran diálogo de, de, de Lord, eh, Tyron Lannister. De hecho, en esta escena podemos recordar que Lord Tyron Lannister le dice a él que no sea tan estirado. Que los bastardos y los enanos son hijos maltratados y que lo mejor que pueden hacer es tener buen sentido del humor ante la, la tragedia de ser quienes son. Bueno, seguimos adelante, seguimos adelante, todo esto desarrollado en el primer capítulo. Vemos a, a Cersei Lannister, la esposa de Robert Baratheon. Y vemos al Matarreyes, a Arya Stark, que ya se veía como la niña rebelde que nunca quiso ser. Ella estaba destinada a ser un Lord, no una princesa. Y bueno, tenemos el matrimonio de la Kaleshi. Vamos a ver si podemos ver alguna expresión de ella. Ah, no podemos ver esto. Oh, eso, eso. Ella impactada, impactada por la, por la violencia. Las, el salvajismo de, del Kalasar. Ella mirando, mirando toda la pelea, algo que es común en ellos, en el Kalasar. Caldrogo disfrutando de la violencia. Inclusive aquí, aquí este, Lord Mormont, Jorah Mormont, le explica a la Kaleshi que esto es totalmente normal, que una boda, una boda, este, Kilraki, no se considera boda o fiesta si no hay dos o tres fallecidos. Miren, miren ustedes la actuación y la belleza sublime, la belleza sublime de Emilia Clarke. Ay, Dios mío. Lo impactada que está. Lo impactada que está. Y seguimos adelante, seguimos adelante. Vemos una parte crucial cuando a ella le regalan los huevos de dragón. Que se los lleva Jorah Mormont. Jorah Mormont se los regala. Le regala libros y huevos de dragón petrificados. Oh, la, la, todo esto en el primer capítulo que te anunciaba de que esto iba a ser una serie maravillosa. Maravillosa. Y bueno, conclusiones, conclusiones. Inclusive aquí integraron también al sabueso. Miren el dolor de la primera noche de bodas de la Kaleshi. Esto sí es actuación. El llanto. El llanto de ser usada. El dolor de ser usada. E inclusive, dentro del primer capítulo, integran a uno de los protagonistas que es el sabueso. Imagínate tú. Todo eso en el primer capítulo. ¿Podemos decir lo mismo de esta serie banal y absurda e injustificada que es el House of the Dragon? No podemos decir lo mismo. Para nada. De hecho, House of the Dragon me pareció una decepción. En diálogos, en guión, en fotografía, en dinámica, en actuación, los performances estuvieron terribles de los principales e insustancial. El primer capítulo fue insustancial. Mientras de House of the Dragon, mientras en el primer capítulo de Game of Thrones, te sirvieron filé miñón. ¡Filé miñón! En el primer capítulo. Y cada capítulo era más y más intrigante. Y más y más y más y más. Mucha gente está hablando de que sí, pero House of the Dragon fue vista por dos millones de personas. Por supuesto, pues, porque es secuela, secuela de Game of Thrones. Pero créanme, no tiene la misma calidad. No la tiene. No la tiene. Es, es, es hartante, hartante. Y más extraño es, más extraño es, que el fandom, el fandom de Game of Thrones, no exija la calidad que debe exigir. El fandom de Game of Thrones está conforme, conformista. Conformista. Están ilusionados. Pero es como, como esas ilusiones de amores transitorios que tenemos a los 14, 13 años. Y terminará habiendo una decepción amorosa con esta serie. Créanme, esta serie es insustancial. Y es una verdadera vergüenza, una verdadera vergüenza, que el fandom de Game of Thrones no se queje de eso. Así pues, hasta aquí llegamos en este video, en esta crítica, que ha sido bastante extensa, sobre la precuela de Game of Thrones. Esta precuela llamada House of the Dragon. No hay actuación, no hay guión, no hay diálogos, no hay desarrollo. No, no, no. Es, es. Y estoy esperando de que, aparte de esto, me decepciona el primer capítulo de El Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos. Farayu, hola, Farayu, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Farayu? Buenas noches. Buenas noches. Y bueno, esta fue mi crítica al deplorable y horrible primer capítulo de House of the Dragon, que fue sumamente decepcionante. Si tienes algún comentario, no estás de acuerdo conmigo, por supuesto, déjamelo saber. En términos, en términos, digámoslo de esta manera, en términos cordiales, porque a los comentarios groseros les responderé de manera grosera. Así pues, me despido. Hasta luego. Ahí you go.